Es una representación porque en sí la lucha para salvar el Ártico no es solo por el oso, el oso es como una imagen, es lo que se logró tomar para dar a conocer al mundo qué es lo que está pasando con el Ártico. Es la pérdida del Ártico como tal y en el Ártico no solo está el oso, la fauna del Ártico es grandísima y el oso, lobos, hay muchas aves que también desaparecerían por este inconveniente. La conclusión más lógica a la que se llegó fue que el oso murió de hambre. Además es un oso que ya había sido estudiado antes y se dieron cuenta que se había desplazado a una gran distancia de donde era su hábitat, ¿por qué? Pues por la búsqueda de alimentos, porque mucha gente dice, no pues el Ártico en realidad está muy lejos y eso a mí como que no me afecta en nada. El Ártico es básicamente el refrigerador del planeta, entonces lo que afecta al Ártico afecta al planeta como tal, no solo Colombia, no solo aquí en Bogotá, no solo América, afecta al planeta, el planeta entero. Muchas veces le decimos a las personas que si a usted le gusta de pronto ir a San Andrés a visitar una playa y de pronto ya conoce algo muy lindo, qué bueno que luchara por esto porque si seguimos así en unos años muy seguramente esas playas ya no van a existir por el rendimiento de los poros. Entonces pues el agua del mar asciende y va a acabar con, ya de por sí está acabando con muchos lugares de playa que nosotros conocíamos pero que ya están desapareciendo. ¿Qué podríamos hacer cada uno? Primero que todo informarnos de qué es lo que está pasando, cuál es la problemática con el cambio climático. Y desde nuestros hogares poner nuestro granito de arena, ya sea que pronto la gente no tenga el tiempo para, no sé, ser voluntariado de alguna organización o algo, entonces su granito de arena puede ser lo que a nosotros nos ha enseñado últimamente, recicle, recoja el agua, no gase tanta agua, no gase tanta luz. Entonces, si usted puede ir a su trabajo en bicicleta, ¿por qué no hacerlo? En vez de coger un carro para un par de cuadras. Entonces la idea es que todos esos granitos de arena en conjunto aportarían muchísimo a frenar ese cambio climático.